Hola amigas y amigos de La Roja.cl, les cuento que estamos en el estadio Sausalito de Viña del Mar que alberga el club Oro y Cielo. Hoy La Roja Femenina disputará uno de los partidos amistosos ante Ecuador. Si no te querés perder nada de la previa, quédate en este video junto a La Roja.cl. ¿Qué se siente que La Roja Femenina juega aquí hoy? Fue increíble porque por ejemplo nosotros jugamos en el club femenino aquí en Viña y necesitamos que gente nos vaya a ver, que apoyen sí a La Roja porque si La Roja pudo llegar a esto, cualquiera puede llegar a esto. Ansiosa de verla jugar y que ganen ojalá. Súper emocionada, la vi subir en el bus y fue como, oh bacán. Pero no sé, es la primera vez que la vengo a ver en el estadio. Siempre veo los partidos, pero al estadio primera vez. Bien, bien, bien feliz, imagínate, dos años sin salir. Así que aquí estamos bien, pues sanito nomás y a disfrutar. Súper bien, emocionada por ver a las chiquillas tan cerca. La verdad me dijeron un par de días antes y no podía con la ansia. La verdad muy grato estar acá. Bien porque hace mucho no venía a ver un partido al estadio, así que feliz. Feliz porque primera vez que vengo al estadio a ver a mi hija, primera vez, nunca he podido verla. ¿Quién es su hija? Cuéntenos. ¿Cómo? ¿Quién es su hija? Cuéntenos. Jenny Acuña. Qué emocionante para usted que su hija también esté representando a nivel nacional e internacional a Chile. Sí, ella luchó mucho para esto y se la está abriendo todas las puertas y estoy muy orgullosa de ella. Me encanta la chiquilla, me hace el nombre de cada una. Me encanta venir a verla y compramos acá porque acá la tenemos cerca, le gritamos, le pedimos los autógrafos. Es emocionada porque es mi sueño ver a La Roja. Nuestro primer partido, así que muy emocionada y más de si venimos de Santiago, así que muy emocionada. Muy emocionada. ¿Quién a ver? Date vuelta para que veamos el nombre atrás. Paloma López. Esa paloma así de chiquitita que la conocemos, estamos en Everton, ahora ahí en la U, selección. Endler, que yo cuando juego a fútbol juego de arquera, así que igual me inspira a seguir jugando. La arquera tiene Endler, Yanara Edo, la Carla Guerrero. Triste porque no va a estar Cristian Endler, porque para nosotros es la mejor arquera que hay en el mundo. La Natalia Campos. Sí, obviamente. ¿Arquera? Y la Carla Guerrero. A mí también la Carla Guerrero, me gusta mucho. Pues que vayan con todo, que tienen todo para ganar, porque tienen un gran equipo y unas grandes jugadoras. Que ganen y que sigan el camino de seguir ganando hasta que lleguen a la Copa América. Que lo den todo, en la cancha ahí, todo se ve ahí. Ganamos. Sí, yo creo que vamos a ganar 3-1. ¡Gracias! 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 Acaba de finalizar el partido en el Estadio Sausalito y fue una gran noche para la selección chilena Vino mucha gente, La Roja ganó 3-1 a Ecuador Y el próximo partido será en el Estadio Nicolás Chauá Nazar ante el mismo rival Gracias por ver este video